Señoras y señores, me ven con una tosecita que parece que me va a empezar una gripe, así que tengo mi agüita aquí. Miren, otra cosa que le voy a advertir. Puede ser que esta señora que ustedes van a ver en pantalla no la estén conociendo. Parece Francis Baez, la psiquiatra, que ha estado un montón de veces con nosotros, pero mi amor, está muñeca. Dile a la gente cuál es tu secreto. Mírenla ahí. Hola, Francis. Hola. Buenos días. Qué bueno. Bendiciones para todos. Bueno, mi secreto es que yo pensé en mi salud, pensé en mí. Yo dije, no, no, yo tengo que cuidarme. Señores, me hice mi cirugía bariátrica y yo dije, yo puedo lograrlo. Tiene un paneo a Francia ahí. Yo puedo lograrlo y he perdido 89 libras en un año y gracias a Dios estoy saludable y he pensado que mi salud va adelante y que hay que mejorar. Y subir tu estima porque la misma obesidad baja estima, aunque la gente diga que no, sí. Sí, porque es muy difícil cuando tú vas a una tienda y tú buscas y buscas y no encuentras qué ponerte. Y el bullying de muchas personas. Y el bullying de muchas personas y las personas se quedan mirándote, pero cuando ya tú estás delgadita, que tú vas a una tienda y dices, dame esa blusita, tú te sientes de bien. Es una satisfacción interna que hay que pensar en su salud. Y algo muy bueno, antes que entremos al tema puntual que tenemos hoy, que es el tema del suicidio, pero quiero decir que como tú eres psiquiatra y trabajas con muchísimos temas, pero parte de los temas que tú trabajas es personas que se van a hacer bariátricas. Claro, yo tengo ya aproximadamente casi 12 años de experiencia trabajando con personas que se hacen bariátricas. Es un tema que vamos a traer después. Sí, podemos hablar de ese tema. Vamos a invitar a un médico de bariátrica. Podemos traer a mi mismo cirujano. Ah, perfecto. ¿Cuál fue tu cirujano? Rafael González. Ah, pues ya, ver, ya. Nosotros tenemos un equipo, trabajamos en equipo. Ah, sí. Y ahí estamos, una nutricionista, endocrinóloga, cardiólogo, neumólogo. Está armado, Pilar, ya armamos el equipo. Armamos el equipo. Ese equipo completo trabaja. Ese team. Bueno, pues vamos entonces ahora a entrar en lo que a nosotros nos toca. Y es un tema muy serio, muy, muy serio. Porque yo pienso que nosotros, hay dos términos, que es ser víctima o ser una persona que salió de la situación en que salió como libre. Voy buscando el término, pero una es víctima. O eres víctima. Una es víctima o otra es superarla. O una sobreviviente. O sobreviviente de un término. Ese es el término que yo quiero utilizar. Sobreviviente o víctima. O serás sobreviviente o serás víctima. Y a partir del conversatorio que tenemos contigo, con Pilar y con la pastora, vamos a definir todo esto. ¿Qué tú quieres ser? ¿Como hombre o como mujer? ¿Como joven? ¿Como niños? Porque esto entra en cualquier etapa de la vida. A propósito de los casos que hemos visto en este día. Se ha hablado del tema del suicidio. Eso pasa con no importa la edad, como acabo de decir. Háblanos del tema del suicidio. Mira, el suicidio, lamentándolo mucho, para nosotros es un cáncer. Porque un cáncer acaba con la vida y el suicidio acaba con la vida. El suicidio es una de las acciones que son producidas por un sinnúmero de enfermedades. Una de las principales de ellas es la depresión. Y muchas personas a veces juzgan cuando alguien está en un intento suicida o hace un suicidio. Pero ese sí es pendejo, pero ni loca pienso yo en esto. Tú lo dices porque tú tienes en ese momento un ánimo elevado. Tú tienes una conciencia, tú te sientes bien. Pero cuando una persona cae en una depresión mayor, donde pierde los deseos de vivir, donde pierde todo tipo de motivación, donde pierde el valor de todas las cosas, porque se pierde valor. Ejemplo, puede ser una mujer o un hombre que tiene un hogar feliz, una familia bellísima, que tiene la posición económica que tenga, que tenga la salud, que tenga, que esté bellísimo, que tenga lo que tenga. Pero en el momento de que llegó una depresión mayor, por cualquier factor desencadenante, esta persona va a perder todo el interés por todo. Me estás describiendo a una amiga, bien casada, por muchos años, buen empleo, bonita, con sus hijos, y es depresiva. De suicidarse. Ella es una alerta, ella tiene que tener un tratamiento psiquiátrico y psicológico. No, ya está superada. Obligatoriamente. Porque como yo ponía en estos días, que se estaba celebrando el día del suicidio, yo ponía que el suicidio no era una opción, sino era el sesgar la vida. No es una opción en la vida el suicidio, al contrario, es una exterminación a la vida. Entonces, lamentándolo mucho, esto no es por mente débil, como muchas veces piensa la población, que es una mente débil. No, es una enfermedad. Y nadie quiere padecer ni tener una enfermedad. Pero si llegó, la familia y el mismo paciente tiene que estar alerta y buscar la ayuda del momento. No podemos, como decimos, añoñar una enfermedad ni guardarla. Tenemos que deshacernos de ella, soltar de ella y hacer lo posible y lo imposible si fuese así. Para nosotros, soltar aquella cosa que puede llevarnos a nosotros a fracasar con nuestra propia vida eterna. Porque el suicidio no se queda solamente en que me morí y ya aquí pasó todo. Es que tú tomaste la vida que Dios te dio. Claro. Es alcanarizarlo. Y tú no agotaste un principio como quizás tú venías para agotarlo y seguir hacia otra nueva vida que uno va a tener en el Señor. Por lo menos nosotros que tenemos esa conciencia. Entonces, lamentándolo mucho, cuando una persona cae en una depresión mayor, cuando pierde el desinterés por todo, cuando entra en estas ideas, comienzan a que la vida no vale nada, la vida no tiene sentido, nada de lo que tengo vale. Y por más que te diga la familia, por más que te diga el amigo, por más que te diga mira a tus hijos, por más que los niños te digan o quien sea, tú no me amas, tú no me quieres, tú tienes tu papá, tú tienes tu mamá. No, cuando hay una idea suicida o cuando hay un desapego a la vida, de tal forma, nada te va a motivar. ¿Cuál es la diferencia, Francis? Y es importante que nosotros lo resaltemos. Entre un evento de tristeza, una situación que te pase y tú caes en una tristeza y en una depresión. Mira, la depresión tiene niveles. Tú puedes tener episodios depresivos, que los episodios depresivos pueden ser por cualquier motivo. Óyeme, hasta que tú discutiste con alguien, tú puedes sentirte triste en ese momento, pero tú no puedes permanecer en tristeza. El tema es permanecer. Claro, es la duración y la intensidad de ella la que va a definir el grado de esa depresión. Entonces, esa intensidad y esa duración es lo que te va bajando mucho más esos neurotransmisores y te va quitando la intención. Te lo pregunto, porque tú acabas de decir ahorita, de que el mismo paciente, tú hablas de paciente, la misma persona debe identificar cuando va a caer en depresión. Y cuando está cayendo, cuando va en una depresión. O sea, que te puedes dar cuenta. Claro, pero nosotros mismos, mira, la depresión no se escapa a nadie, ni a nosotros los psiquiatras, ni a nadie, porque todos nosotros en un momento manejamos una situación de dolor. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú estás cayendo en una depresión, tú tienes que buscar una ayuda. Yo como psiquiatra, yo tuve un momento de gran desperdida, como mi madre y mi padre. Y en un momento yo me di cuenta que yo tenía un mes que no dormía y me estaba poniendo muy triste. Y yo jalé a mis colegas, a mis amigos y les dije, mira, yo estoy cayendo en una depresión y yo necesito salir de la depresión. Entonces, me dijeron, mira, aquí tenemos un arsenal, ¿cuál tú quieres de esto? Yo les dije, dame esto. Y yo salí de ese cuadro. Muchas gente, muchas veces se quedan en eso. Quizás porque no tienen la ayuda, quizás porque no tienen la fuerza, porque se va hasta la voluntad. Tú tienes quizás el deseo de pararte, pero no tienes la fuerza para hacerlo. Y por eso es que tanto yo insto que al depresivo, a la persona que está entrando en una depresión mayor, quienes están a su lado deben de tomar esto como una realidad y como un peligro. Lamentándolo mucho, aquí no salen en las estadísticas, las veces que llegan a nuestros hospitales y a nuestra clínica privada, los intentos suicidas fallidos. Y muchas veces, nosotros que trabajamos en esa clínica, ni siquiera nos llaman, porque cuando le dicen a la familia que hay que hablar con el psiquiatra, porque eso es una enfermedad de psiquiatría, dicen, no, 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 ya no pasó nada. Nosotros no hablamos, no la llamen. Él no está loco. Y eso no es nada. Muchas veces cuando yo confronto a la familia, digo, miren, tienes riesgo de volver a intentarlo en un 90%. Esas ideas no se quitan con palabrita. Muchas veces ni con la pastillita se quitan. Hay que tener un tratamiento mucho más específico que nosotros llamamos, que se llama TEC o terapia del sueño. Y yo le digo a la familia, corre riesgo. Tenemos que tomarle atención. Muchos de los suicidios, inclusive, que ocurren, ya dieron señales previas. Ya dieron señales previas. Ya dijeron lo que iba a pasar. Ya, inclusive, hicieron intentos, múltiples intentos. En estos días, la semana pasada, yo tuve un adolescente de apenas 15 años para 16, con 20 semanas de embarazo. Y por una discusión que tuvo con su madre, esa niña embarazada, cogió y se bebió un arsenal de pastillas de la madre para acabar con su vida de una forma de impulso. Cuando yo fui a evaluar a la niña, me di cuenta que la niña no estaba en una depresión mayor, ni nada por el estilo, que en ese momento lo hizo como un impulso. Pero ya eso debe de llamar la atención a su familia, de saber que esa paciente no sabe manejar, las situaciones cuando se escapan de sus manos, ya puede actuar impulsivamente, y lamentándolo mucho, acabar con su vida. Sí que fue lo que pasó con este caballero de San Pedro, que actuó de manera impulsiva, por segunda, tercera o cuarta vez, y cuando vio lo que hizo, entonces también... Manejó la culpa y dijo... Exactamente. Y dijo, porque aunque uno vea, que hubo un feminicidio, qué sé yo cuánto, pero también hubo un suicidio. Sí, hubo un suicidio. Hay un suicidio. Entonces, esta persona... Y una falta de manejo de emociones. No entiendo, no supo manejar sus emociones, ni ha sabido manejar sus emociones. Entonces, estas cosas deben de llamar la atención. Y nosotros, que estamos alrededor de ese tipo de personas, darnos cuenta, hay muchos signos y síntomas de alerta, de depresión mayor, y de potenciales suicidas, que uno tiene que tomar una parte accional, porque ellos no la van a tomar, lamentándolo mucho. Mira, nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, se va a integrar nuestra oradora, que es Raquel Amparo, va a integrarse Pilar, que trabaja para la Fundación Ángeles de la Guala, y fundadora, y vamos a tener un conversatorio aquí juntos, porque es importante. Nosotros, yo conversaba contigo mismo ayer, ayer, ¿verdad?, en estos días, pero recuerdo que fue ayer, y te decía, nosotros no podemos quedarnos que cuando haya un evento, porque hoy se está celebrando el... se está conmemorando, perdón, o estamos hablando del tema del suicidio, porque estamos hablando de esto, o de las emociones. No, 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 no. Esto es un tema que nosotros tenemos que darle con insistencia, porque como tú acabas de decir, lo que sale en la prensa, lo que sale en las redes, no está diciendo el número de personas... La realidad jamás. ...que han hecho intentos de suicidarse. Y fíjate, no lo olviden esto, primero pasa por una tristeza, que no sabes manejar, que la alargas, no decides pararte de ahí, y cuando ya viene el problema de tu mente, que ya entran síntomas, que ya son físicos, y es cuando viene la depresión, entonces ya es una enfermedad, que sacarte de ahí no es fácil. Solamente con Dios, y luego con el cuidado de los psicólogos, y de alguien amigo que te pueda ayudar. Vamos a la pausa y entramos con este conversatorio. Bueno, como dicen por ahí, cuatro somos dinamita. Y tengo a Pilar, hola Pilar, madre de mi hija y salida. Hola doctora, hola a todos. Ya ustedes saben que está con nosotros, la doctora Francis Baez, que es psiquiatra, y también nos acompaña, la adoradora Raquel Amparo. Bendiciones, hermana. Amén, un placer estar aquí. Igual, ustedes verán que bello canta esta mujer, que no la vamos a dejar ir sin cantar, al final del programa. Mira, como sabes, que estabas escuchando la conversación, y Raquel que estaba sentada aquí, en Cielo también con nosotros, hablando con Francis, acerca de este tema, del tema del suicidio, del tema de manejo de emociones. Entonces, le preguntaba yo, cuando estábamos maquillando, a la adoradora pastora, si ya tuvo alguna experiencia, sea ella misma, o con algún familiar, o con alguna persona, que quizá ella ministró, y le dijo, mire pastora, mire adoradora, después que usted cantó y predicó, yo que tenía sentimientos, y cosas de suicidio, eso lo abandonó. ¿cuánta gente, como decía Francis, alguna vez ha pensado, en que está tan triste, que no quiere ni siquiera vivir en este mundo, aunque no haga el ancho, aunque no haga el intenso? Entonces, vamos a empezar contigo, después que le salude, a nuestra adoradora Raquel, saludo a tu gente, que está viendo. Gracias, para mí es un placer, poder estar aquí, compartiendo con este público maravilloso, de A Tu Salud, así que un abrazo. Amén, y bienvenida. Así que ya tú sabes, aquí, te va a conocer muchísima gente, porque A Tu Salud, saca de las iglesias, a los adoradores, para que todo el mundo, el que va y no va a la iglesia, los pueda escuchar. Gloria a Dios. Amén. Pilar, tú como fundadora, de esta fundación llamada Ángeles de la Guarda, y te mezclas con mucha gente, soy testigo, que pasan por esta situación, háblanos de tu experiencia, y por qué, está tan interesante, tanto que de este tema. Bueno, primero, agradecer la oportunidad que nos brinda, como siempre, que nos abre las puertas de ese espacio, para hablar de nuestro proyecto Ángeles de la Guarda, que surge a raíz, de que ya como he comentado, en otras ocasiones aquí, del suicidio de mi hermano. A través de esta experiencia que viví, con un manejo de culpa, con un manejo de duelo, sin encontrar las razones, en ese momento, pues me abrí camino, en el mundo de esta lamentable situación, como es la pérdida del suicidio, y sobre todo, que eso también me ha hecho que viva, en esos cuatro años que ya tenemos como fundación, inmersa en estos temas. La prevención de suicidios, realmente es un problema de salud pública, que debe llamar la atención, a todos los estándares, como dice la Organización Mundial de la Salud, en un informe que recientemente presentó, en esta semana, que mueren en el mundo, cada 40 segundos, una persona por suicidio. Y según las estadísticas, presentadas también en esta semana, en nuestra República Dominicana, cada 13 horas, se suicida una persona. Demasiado. O sea, y eso no solamente afecta, no solamente afecta, a la familia del sobreviviente, o sea, la familia que sobrevive al suicidio, afecta a la escuela, afecta a todo el entorno, y no nos imaginamos el impacto emocional, que esto tiene como, en las personas que eran amigos también, en las personas cercanas, del que cometió el suicidio. Lo que nos llama a nosotros, a que como familia, a que como vecino, como amigos, como primo, como esposo, como ente social, podemos unirnos a la prevención de suicidio, y llamarnos la atención, cuando vemos un comportamiento, que es distinto, al que antes, realizaba la persona. O sea, que nosotros podemos convertirnos también, en promotores de la prevención de suicidio. Claro. Fíjate, y los amigos saben, yo soy cristiana, practicante, pilares cristianas practicantes, la doctora es cristiana practicante, la doctora Francis, y tú eres adoradora. Nosotros, fuera de ser cristianas, ella está con su fundación, yo estoy con el programa, ella como psiquiatra ejerciendo, y tú como adoradora. Tu experiencia, porque cada quien habla de su experiencia, tu experiencia, en el mundo del cristianismo, cuando alguien se te ha acercado a ti, a hablar de este asunto, o cuando ha visto gente que ha pasado por ahí, o si ha pasado por esa situación, cuéntanos tú, Raquel. Mira, recientemente, bueno, este año me tocó tratar así rápidamente con alguien, que yo estaba ministrando en Colombia, en una iglesia, estaba predicando. Hice el llamado al altar, prediqué sobre la identidad del creyente, y yo veía a una mujer que mientras yo predicaba, ella lloraba. Cuando hice el llamado al altar, al arrepentimiento, ella pasó, se confesó a Cristo llorando, inmediatamente yo terminé de ministrar, me llevaron para una oficina, y ella me esperó afuera, y me escribió, no hablamos, solamente me escribió en un papel. Hoy, esta mañana, yo estuve a punto de quitarme la vida, ya no podía más, pero alguien me trajo a la iglesia, y yo sé que fue Dios, porque todo lo que usted habló, me hizo cambiar de parecer, porque ella fue a la iglesia para complacer a esa persona, pero tenía pensado, cuando saliera, terminar lo que quizás no había podido hacer en la mañana. Y hay mucha gente que está en esa situación. Nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos necesidades muy grandes, que cosas materiales no las pueden suplir. Tenemos problemas que creemos que somos los únicos, que estamos pasando por ese problema, y nuestra propia situación, más el enemigo que se aprovecha de eso, porque hay dos situaciones, lo que tu alma te dice, como tú, como ser humano, creo que ahí está la psiquiatra, más lo que viene de afuera, externo, en lo espiritual, lo que el enemigo te dice, bueno, ya no hay, no hay nada que hacer. Y uno como pastor, como persona que trabaja en el medio cristiano, encuentra muchas personas, no solamente fuera, sino aún dentro de la iglesia, hay personas que están en esa condición. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, en mi caso personal, yo por muchos años, yo soy hija de pastores, yo me crié en un hogar cristiano, yo nunca he estado fuera de la iglesia, aunque me descarré dentro de la iglesia, muchas ocasiones, pero nunca he estado fuera de la iglesia. Ahora, yo tenía unos problemas de autoestima muy fuerte, porque me crié en un hogar de 16 hermanos, y yo vengo a ser la 14 de 16 hermanos. Entonces, siempre mis padres muy ocupados en la iglesia. Quizás muchos de mis hermanos esto no le afectó, pero a mí me afectó. Mi padre muere cuando yo tenía 8 años. Entonces, cuando mi papá muere, fue que yo ahí, como que, sentí que la vida se me acabó, a esa edad, a esa edad. Estamos hablando de una niña, de 8 años. De 8 años. Dijimos que no hay edad para caer en la detracción. Entonces, de ahí, yo me volví muy tímida, muy encerrada, muy, yo nunca tuve, así, muchas amigas, nunca tuve una adolescencia, de rebeldía, que se viera, porque hay una rebeldía, interna. Entonces, yo vivía con esa rebeldía contra Dios. Mi rebeldía era contra Dios, y contra mi mamá. Porque yo decía, porque Dios, el Dios que a mí se me enseñó, se lleva a mi papá, y después que, yo, yo pierdo a mi papá, entonces, nosotros pasamos tantas situaciones, económicas, emocionales, familiares. Después que mi papá muere, mi casa, como que yo sentí que se derrumbó la familia. Hay muchas situaciones, entraron a la familia, y yo veía todo esto, callaba, y esto me afectó. Yo crecí, pero siempre con esa rebeldía contra Dios. Yo le decía a Dios, tú eres Dios, y tú sabes, tú, tú dices que sabes todas las cosas, entonces, tú sabes mi situación, y tú no me sanas. Y eso pasa, te voy a decir algo, eso pasa en muchas iglesias, y quizá en tu situación, fue la pérdida de tu padre, pero en muchas iglesias pasa, que aparecen muchísimas carencias, y en este caso, yo hago con mi experiencia, como persona cristiana, te estoy sirviendo Señor, ¿me entiendes? Yo te estoy sirviendo Señor, y yo sirviéndote, y me está pasando esto, y me está pasando lo otro, y vienen las reverdías, y cuando hay enfermedades o muerte, viene mucha reverdía, dentro de la iglesia, hacia Dios, y entonces comienza esto, esto, a sembrarse, este enojo dentro de ti, que al final, ese enojo, va a traer una raíz, de amalgura grandísima, un rechazo grandísimo, hacia Dios, y esto te va a producir, una muerte interna, te produce una muerte espiritual, de hecho, hay muchas personas, que piensan, que las personas, que están dentro de la iglesia, que las personas, que sirven a Dios, no se pueden deprimir, que no se pueden dar, el permiso, de sentirse triste, de sentirse en rebeldía, y si nos vamos a la escritura, si nos vamos a la escritura, ahí veremos un David, que dice, siento mis huesos quebrantados, ahí vemos un Josué, que también se siente solo, ahí vemos un Job, exactamente, entonces, en la misma historia bíblica, la misma enseñanza, que hemos recibido en la iglesia, nos muestra, que tenemos permiso, de sentirnos mal, que somos débiles, que tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que sufre, un cuerpo que padece, claro, y no importa, no importa, cuanta, cuán grande sea tu fe, no importa, cuán tan cerca, tú te sientas de Dios, o cuantos años, tú tienes, cuando llega una situación, de emoción, te va a llevar, hemos visto, historia de pastores, que se suicidan, y lamentablemente, entonces, la misma congregación, no le perdona, a nivel espiritual, emocional, y a nivel físico, que él se haya ido, que haya tomado, esta decisión de suicidarse, conociendo a Dios, pero mi amor, si el mismo Jesucristo, llegó a sentir temor, ahí te quería tocar, no recuerdo, en qué parte de Mateo, que lo señala, en el momento, que Jesús agarró, tres de sus discípulos, más cercanos, se fue al mundo, y que él baja, y le dice a ellos, espéreme ahí, que yo voy a orar, cuando baja, le dice, oye, así, parafraseando, ustedes no pueden velar, conmigo ni una hora, pero en ese pasaje, dice, él le dice al Señor, Padre, que pase de mí, está cojo, pero que no se haga, mi voluntad, sino la tuya, fue tan grande, lo que Jesús, estaba viviendo ahí, era una lucha, era una tristeza, él sabía que iba a resucitar, estaba luchando, pero experimentó, estaba luchando, la debilidad de la carne, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, enfocar el Jesús humano, o sea, el Jesús, el ser humano, que estuvo aquí, porque a veces, uno solamente, dice, no, porque, él es Dios, él es Dios, él está sentado, en el trono, pero él vino, se hizo, dice Hebreos, capítulo 2, verso 14, que él tomó, de carne y sangre, así como nosotros, para destruir el mal, se hizo hombre igual que nosotros, y dice la palabra, que fue tentado en todo, y eso fue una de las cosas, que él mismo, Jesús ministró, a mi vida, tú sabes, que ahora que tú dices eso, en Santiago dice, hijitos, no pequen, no, no hagan daño, no hagan cosas malas, porque pecado, suena muy evangélico, como el cristiano, no delinquen, no hagan la cosa mal hecha, pero si lo haces, tienes un abogado, abogado, óyeme, hay gente, que cae en depresión, porque hicieron algo, un adultero, una comunicación, un manejo de culpa, pero también la misma palabra, y perdón que le interrumpa, la misma palabra dice, solo pensada en cosas que edifiquen, solo pensada en cosas buenas, no que destruyen, y que pasa con una persona, cuando viene de experimentar un evento, que le causa dolor, cuáles son los pensamientos rumianos, todo lo contrario, todo lo contrario, entonces, desde la casa, es que debemos empezar a psicoeducar, a enseñarle a nuestros niños, que tienen permiso, de expresar sus sentimientos, de no castrarlos emocionalmente, que pueden venir episodios depresivos, porque ejemplo, ustedes no lo saben, pero yo conocí al señor precisamente, en una depresión mayor, con ideas suicidas, yo tuve un momento de ideas suicidas, donde yo pensé, terminar, y siendo hija de un famoso psiquiatra, y siendo una muchacha, con todo lo que quería, pero, me faltaba en mi corazón algo, y precisamente, el mismo día que lo iba a hacer, me despido de alguien, y ella me dice, ven rápido, y me esperó con su pastor, y oraron por mí, hasta el día de hoy, entonces, yo puedo sentir, como ser humano, que siente un depresivo, que siente una persona, que quiere acabar con su vida, que nada le sirve, como profesional, tú me entiendes, también puedo vivir, porque lo vivo cada rato, en mi consultorio, y en mi práctica, pero, también sé, que hay una salida, que hay una solución, que si se puede salir de ahí, pero que se necesita, un apoyo de alguien, que esté a tu lado, para levantarte, para acompañarte, para enseñarte, que yo lo voy a hacer por ti, porque eso es lo que uno necesita, alguien que lo haga por ti, y que lamentablemente, alguien que te ayude a hacer, y hasta que antes, que te pasen la mano, que te ale, óyeme, que te ale, que no te ale, que lamentablemente, doctora, que es lo que en estos días, están haciendo, con las personas que expresan, su sentimiento, no, no te sientas así, no, tú echa para adelante, eso no es nada, eso no es nada, olvide y tumba, suelta, yo estuve haciendo, no señores, cuando ustedes, cuando una persona, manifiesta, este tipo de sentimiento, hay que prestarle atención, hay que buscar la ayuda adecuada, y darle técnica, y acompañamiento, señores, yo soy de la que digo, yo manejo una unidad, de psiquiatría, y yo lo primero que le digo, es al familiar, de los pacientes, con intentos suicidales, 24 horas con él, óyeme, para hacer, yo hago lo mismo, que te sustituya, yo hago lo mismo, porque no quiero un segundo, con el paciente solo, a mí me llama, yo recibí una llamada, ayer, yo recibí una llamada, de una madre desesperada, que es un niño, de 11 años, había, 12 años, había intentado suicidarse, en el día de ayer, lo primero, yo le dije, no lo dejes solo, no lo dejes solo, en ningún momento, y que las personas, temen hablar del suicidio, porque tienen la idea, de que así lo están promoviendo, error, el suicidio, hay que hablarlo, hacer que sea esa persona, que usted ve distinta, que usted no es el único, que puede pasar por ahí, yo voy a hacer algo, yo voy a ceder mi tiempo, de odontología, eso es mucho, eso es mucho, eso es mucho, amigos, que amigas, está evidente, voy a ceder mi tiempo, voy a ceder mi tiempo, de odontología, vamos a la pausa comercial, y regresamos, porque hay que darle este tema, y tampoco podemos dejarla, ella que se le haya encantado, señores, yo sé, yo sé que hoy, alguien sale, de la depresión, en el nombre poderoso, de Jesús, yo sé, que van a salir de depresión, y gente con ideas suicidas, van a agarrarse del señor, van a escuchar, van a oír una voz dulce, de alguien, que lo va a ayudar, a salir de ese hoy, ustedes van a ver, nada más por eso, vale la pena, amén, vámonos a la pausa, wow, señores, miren, esto aquí está encendido, encendido, mi piel está erizada, aquí han habido confesiones, de aquí, de la sala, de fuera, de todo, y yo sé, que nosotros, estamos marcando personas, hoy, que nos están viendo, nos estamos marcando gente, que hoy vas a salir, de tu situación, de tristeza, y de depresión, porque la línea, entre tristeza, y depresión, es demasiado fina, cualquier evento, esa lectura que hicimos hoy, donde Dios te dice a ti, que no confía en nadie, por eso, porque cuando tú confías en alguien, y alguien te queda mal, tú lo que te quiere es morir, te desilusiona, tú lo que te quiere es morir, y después que tú sufres desilusión, ya tú, cualquier cosa te tira, y yo te voy a decir una cosa, y yo se lo digo a todos, no tengan vergüenza, en decir que usted tiene una depresión, no tenga miedo, expresar, que yo no quiero vivir, no tenga miedo, el usted, decir todo lo que usted siente dentro, porque lo que usted siente dentro, lo va a matar, y lo va a ahogar a usted, y lo va a llevar a cometer, lo que usted no debe, y todo tiene solución, y yo te voy a decir una cosa, algo, que me reta contra mi misma profesión, es saber, nosotros los psiquiatras ayudamos, pero yo sé, que quien hace una obra perfecta es Dios, porque, yo puedo decir, que a mí no me trató un psiquiatra, en ese momento, en mi momento de mi depresión, y de mi idea suicida, a mí no me trató un psiquiatra, a mí me trató el señor, y el señor entró a ese mismo día, en mi vida, el señor me restauró, el señor me levantó, y el señor me puso, a que yo lo dijera, y mi testimonio, yo lo decía, en todas las iglesias, donde iba, yo dejé de ser, yo era una niña tímida y callada, que no aparento para nada, y desde que eso pasó en mi vida, desde ese día, yo comencé a ser, la joven más comunicativa, más segura de mí, yo no tenía miedo de nada, y por eso no me alejo del señor, porque yo sé, que si hoy soy, es porque él me tiene, y usted que está en su casa, tiene que saber, que Dios también lo va a levantar, como lo hizo conmigo, lo vas a hacer contigo, que tú puedes buscar una ayuda profesional, pero también tienes que buscar un apego al señor, creer en él, creer que él te va a levantar, que él va a quitar eso, y no te despegues, para que nunca te vuelvas a caer. Cuando la gente, yo digo la gente, cuando la gente entienda, mire, yo sé que a ustedes les gusta mucho la reflexión, y tú sabes que me lo dicen, es una cosa tremenda, pero cuando la gente se mete en la palabra, y sepa que tiene de dónde alimentarse, dígame pastora, si no sale de su tristación. La palabra dice que es medicina a tus huesos, la palabra es espada, la palabra es cobertura, porque la palabra no es simplemente unas letras, la palabra dijo Jesús, la palabra que yo digo, son viva y eficaz. Pero qué pasa. Déjame decirte que, lo que a mí, aún tenía, estando dentro de la iglesia, un día, yo tuve una experiencia, pasé una de las pruebas, o de los procesos más difíciles, siempre tenía pensamiento, suicida, pero nunca, 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 nunca lo concreticé. Nunca intento. Pero por la mente que se empieza. Hubo un evento, que a mí me traumatizó la vergüenza, cosas que sucedieron muy difíciles, que no voy a detallar, porque personas pueden ser afectadas, pero el diablo, yo digo, me dijo, sube a la azotea y tírate. Y yo abrí la puerta de mi casa. Y yo, te puedo decir que no lo vi físicamente, pero yo pude percibir que el mismo Jesús se paró frente a mí y me dijo, tú no valoras mi sacrificio. ¿Acaso fue esa persona que murió por ti o fui yo? Entonces, yo tuve como una conversación sin abrir la boca con Jesús. Ahí, yo sentía que él estaba frente a mí. Y yo, él es del otro lado de la puerta y yo de este lado. Y ahí yo fui entonces echando hacia atrás y entendí, le pedí perdón a Dios, porque estaba poniendo mi problema por encima. ¡Qué mucho! ¡Qué mucho! ¡Mi amor hacia Dios! Tremendo. Tremendamente. Siempre, definitivamente hay un común denominador. Doctora, perdón, yo quiero hacer dos. Y es confiar en alguien, poner tu confianza en una gente. Y que esa gente te salga con un disparate. Yo quiero que me den la oportunidad de hacer dos cosas. Número uno, a las personas que en este momento están sintonizando nuestro programa, sí tienes solución, sí estás acompañado, porque aunque lamentablemente a veces no tenemos la, no vemos esa compañía física, sí hay un Dios que nos cuida y que ha desplegado ángeles, custodios a nuestras vidas. Y puedes hablarlo, no está mal que hable de tus sentimientos. Y las personas también, que seamos observadores, que escuchemos, porque esto va a ayudar, esto va a ayudar a la prevención, porque nosotros observando un comportamiento de un compañero, de un amigo, del esposo, no vamos a dar cuenta si hay algún pensamiento suicida en esa persona. Porque dice, dice la Organización Mundial de la Salud, que 8 de cada 10 suicidios dan señales antes de cometer el hecho de, pero a veces, vamos a estar despiertos. A veces hay gente que no da señales, porque yo no le di señales a nadie nunca. Ahí es que está el punto. Si alguien le hubiera prestado atención a usted, se daba cuenta. A tu situación. A tu situación. Porque siempre, ahí es que viene el llamado. Siempre fui una persona muy tranquila, muy centrada, aparentemente, aparentemente, muy haciendo las cosas bien hechas. Entonces, quizás nadie pudiera pensar que a ti, sin embargo, sí estaba viviendo. Bueno, por esa persona que pasó por ahí desde niña, que el Señor también ya la restauró, una mujer como tú, que el Señor restauró, una mujer como tú restaurada, una mujer como yo restaurada, porque somos bendecidos, somos restauradas, y podemos dar un testimonio de vida, de que se puede salir de tristeza, de todo lo que sea. Y se puede. Y se puede. Esto se puede ser. Es un segundo programa. Sí, sí. Es que la palabra dice que Dios cambia nuestra tristeza. En alegría. En alegría. Óleo de gozo y manto de alegría, en lugar de espíritu angustia. Cuando vayamos a la pausa, vamos a pausa, y ella canta, o sea, vamos a pausa. Y canta. Cuando vayamos a pausa, despedimos contigo cantando, para que vean qué ha puesto Dios, qué dónde tiene Dios para esta mujer. Nosotros andamos los nuestros también, ¿verdad que sí? Sí, claro. Señores, de verdad, gracias por estar con nosotros. Ahorita nos despedimos así rápidamente, pero vamos a la pausa comercial, odontología, para la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal!